con la agencia reguladora para modificación de permiso eso sería todo con mi presentación muchas gracias por su atención estamos a sus órdenes en el coeléctrica si hay preguntas yo creo que habrá muchas gracias ingeniero Carlos Reyes por una explicación completa precisa y al punto tenemos 10 minutos de preguntas por favor si me ayudan con el micrófono se lo lleve ya vamos a empezar por el doctor Charles que tiene una pregunta tenemos 10 minutos así que no la haga muy larga buenos días muy interesante su presentación ingeniero Carlos Reyes sin embargo para beneficio mío y creo que de la audiencia ya que su presentación técnicamente ha sido excelente pero a mí me gustaría saber en su resumen por ejemplo brevemente cuál es la reserva mundial existente del gas natural la confiabilidad del gas natural vis a vis del combustible que usamos actualmente el costo por unidad de megavatio instalado y el costo por unidad de megavatio producido y el modo de ese estado actual que está utilizando muy bien vamos a ver hasta cuándo digamos el tercero mundial es demostrada el tercero mundial es demostrada son mayores que las de aceite menores que las del carbón espero que eso conteste la pregunta para los números no lo sé de memoria en cuanto a costo el gas natural licuado el gas natural en dólares por MBTU históricamente puesto en el mercado nuestro en Puerto Rico está como 30% más económico que el destilado oliviano que es el combustible que actualmente quema la central de ciclo combinado de aire esa diferencia o ese gap entre el costo del destilado oliviano y el gas natural en Puerto Rico de acuerdo a la proyección del Departamento de Energía en Sudenergia Auro del 2006 va a ir aumentando por los próximos 15 años hasta llegar a 40% si comparamos el costo del gas natural con el Conker C que es el otro combustible que se utiliza en las centrales de Puerto Rico pues históricamente depende de la central que usted escoja pero si comparamos con Costa Sur que usual históricamente es el Conker C más económico en el mercado local más o menos el gas natural está parejo que pasa cuando se cambia el contenido de azufre de este combustible en las centrales de Costa Sur y Aguirre ahora el gas natural resulta estar entre 5 y 10% más económico que el Conker C si me puede refrescar la memoria con las otras preguntas me puedo mucho es el método del send out actual el método que utilizan para send out nosotros no hacemos send out actualmente actualmente tenemos dos dos procesos ¿no? el gas natural licuado lo vaporizamos la presión de descarga del vaporizador son 650 libras tenemos una estación reductora que lo baja a 350 libras que es la presión en la entrada de los quemadores de mi unidad el boil off que es el gas que recogemos del tope del tanque ese gas sale a dos libras aproximadamente un poquito menos de dos libras del tanque lo llevamos a unos blowers levantamos la presión a 20 libras lo llevamos a unos compresores levantamos la presión a 350 libras y entonces lo unimos a la salida de los vapos downstream de la reguladora en la salida de los vaporizadores ¿hay alguna otra pregunta? ¿de acá? ¿de acá? buenos días me llamo ingeniero Galuria de la Padilla le quería preguntar si ustedes han considerado el uso del muelle 3 de la base de cruz de brosa en ceiba como estación de importación alterna no sé si conoce esa área pero ese sector será la otra de la base aparte mañana tiene 56 pies de profundidad y el muelle 3 es inmenso probablemente la pregunta sea para la autonómica eléctrica ya que nosotros obviamente eléctrica tenemos nuestro terminal de importancia natural licuado yo sé que energía eléctrica en el pasado en la prensa ha mencionado que ha considerado otras opciones como la de construir otro terminal en Puerto Rico probablemente por los aspectos económicos que presenté al principio eso no es una opción económicamente la mejor a lo mejor es viable pero no es la mejor económicamente de todas formas en esto podría abundar a los representantes de energía del interno gracias ¿hay otra pregunta? si buenos días bueno si hubiese con una crisis energética no se pudiese importar ese gas natural que otra opción combustible este combustible renovable este podría haber para bueno en nuestra planta tenemos la habilidad de quemar tres combustibles propano en adición al gas natural propano y destilador liviano la transferencia destilador liviano se hace con las unidades en línea así que no afecta la producción de energía la transferencia propano conlleva el apagar y arrancar las unidades en propano más allá de eso pues en nuestra operación no tenemos alternativas de otros combustibles otra pregunta por acá o dama que miedo carlos quisiera saber le venden agua acueductos y energía eléctrica como comparan los costos del agua que se produce y de la energía que se produce con la que producen las agencias del gobierno bueno yo no estoy autorizado a los costos nuestros de operación o los precios de venta de los productos pero si le puedo dar aspectos general en el lado de la energía nosotros cuando nosotros hablamos de que el gas natural tiene el mismo costo aproximadamente que el combustible von Kercé pues ya eso usted podría pensar que el kilovatio hora sale al mismo costo en centavos por kilovatio hora sin embargo cuando usted le agrega el aspecto de rendimiento térmico al costo de energía entonces va a notar que una central moderna como la nuestra en ciclo combinado produce acerca de probablemente 7800 PtU por kilovatio hora eso es cerca del 43% de eficiencia las otras tecnologías de producir energía a von Kercé en Puerto Rico son tecnologías de los años 70 y algunas de ellas antes de los años 70 las eficiencias térmicas de esas tecnologías están en los 20 y pico del por ciento 25 por ciento 26 por ciento de manera que si usted pone eso dentro de la fórmula va a encontrar que producir energía con gas natural en la tecnología del ciclo combinado le va a resultar como 30 a 40 por ciento más económico que producirla con otras tecnologías existentes en el mercado de Puerto Rico por el lado del agua la razón de ser de la venta de agua de ecoeléctrica es que nos da la oportunidad de ser cogenerador cualificado QF Facility bajo culpa de manera de manera que el aspecto económico no es el driver para este negocio es mantener una operación de cogeneración donde nosotros podamos demostrar que utilizamos un poquito más del 5 por ciento de Input a ecoeléctrica produciendo otro producto que no sea energía eléctrica y en nuestro caso es el agua mi nombre es Marlope hijo estamos hablando de aproximadamente un millón de BTU de anotas están 8 o 9 dólares 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 por MBTU el precio actual aunque el mercado varía el precio este año está como en los 8 dólares 8 dólares Hay hit in bar ¿Alguna otra pregunta? Tenemos Pásico para otra pregunta Si no puede agradecemos al ingeniero Carlos Reyes por su buenísima presentación el dominio que él tiene sobre la materia en realidad pudo contestar muy bien todas sus preguntas pues le agradecemos el tiempo que se ha tomado para acompañarnos y ahora vamos a presentarle al profesor Fernando que le va a hablar sobre la casa solar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!